El 14 de mayo de 1903, hace hoy 117 años, se reunió un tanto clandestinamente entre Calle Cuarta y Avenida Norte, en un viejo caserón de madera ya derribado a una cuadra del Palacio Presidencial actual de Las Garzas, un consejo de guerra contra el general Victoriano Lorenzo. El abogado de Victoriano Lorenzo, hasta hace unos días, el doctor Sofanoro Moret, sostenía que traspasar a Victoriano Lorenzo de la justicia civil a la justicia militar era una abierta violación del Tratado del Wisconsin firmado entre los bandos contendientes liberales y conservadores el 21 de noviembre de 1902, y que sencillamente señalaba ese tercer artículo del Tratado que no había represalias contra nadie por actos de guerra. Sin embargo, vino de Bogotá enviado por el vicepresidente que le había dado un golpe de Estado al presidente, el escritor José Manuel Marroquín, el coronel Pedro Sicar, quien organizó el juicio y colocó a presidirlo al jefe militar de Colombia en Panamá, que era el coronel Esteban Huerta. El juicio se celebró con la asistencia de 30 soldados y 10 oficiales y se escogió a un defensor ahí mismo improvisado que fue el subteniente marroquín, digo, mayarino, perdón, el subteniente mayarino de 22 años de edad quien hizo una defensa muy pobre contra los siete cargos que se le hacían al general Victoriano Lorenzo. El propio Victoriano, con derecho a la palabra al final del juicio, a eso de las siete de la noche, hizo una explicación de lo que él consideraba ilegal en los cargos. Y él decía, por ejemplo, se me va a condenar por la muerte del capitán Fidel Murillo cuando el Estado Mayor Liberal lo juzgó en Santa Fe de Veragua, yo voté en contra de la pena de muerte porque Fidel Murillo había violado las leyes de la guerra al matar al coronel conservador Soto Mayor en el suelo, herido, debía respetarlo y lo remató en el suelo. Victoriano dijo, este hombre ha dado muchos servicios a la causa liberal, vamos a votarlo, pero no a matarlo. Sin embargo, la mayoría agotó por el fusilamiento y Fidel Murillo fue fusilado en Santa Fe junto con un voluntario mexicano que había peleado al lado de él y del Darién con la guerrillera Catalina Sigurbia. Y explica, por ejemplo, la muerte de un señor Lombardo, el Perón Homé, que tenía todas las clases de armas y él envía una comisión a ese hermano y Lombardo dispara contra los soldados. Entonces los soldados victorianos lo matan. Pero él señala que es un acto de guerra y que el tratado lo prohíbe. Y así va explicando todo. Se le dice que él es el responsable de la muerte del sacerdote apellido ruso en la batalla de Puerto del Gargón-Cocle. Y él le explica que el padre se movía en los dos batos, dándole el estrés musión a los soldados. Y que en un momento dado es imposible, cuando estalla el choque, determinar qué bala lo mató. En fin, de siete cargos salió absuelto de tres menores, como que lo acusaban de haber robado sal. Y él dice, yo pagué la sal. Y lo condenan por la muerte de Fidel Murillo, del padre ruso de Lombardo y de una espía conservadora en las filas liberales. Y al día siguiente lo fusilan a las 5 de la tarde, 15 de mayo de 1903, con seis soldados, 36 disparos, de los cuales 35 le dieron, lo desbarataron. No se siguieron las reglas tradicionales de que solo un fusil tiene balas de verdad. Porque había la leyenda de que Victoriano tenía a la Virgen en el cielo de la boca y por eso no podían matar. Hoy, a 117 años, ese juicio es ilegal. Y así lo dijo el movimiento de acción revolucionaria a través de su capítulo universitario en la Facultad de Derecho hace algunos años, en que se anuló el juicio y se le devolvieron todos los honores y grados y respeto al general Victoriano Lorenzo. Habló para ustedes el doctor Álvaro Menéndez Franco.